Deseándoles muchas bendiciones a todos ustedes que día a día se unen a nuestro programa Fieles en lo Poco. Hoy jueves 9 de julio recordamos la advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Nuestra patrona desde el año 1829 fue proclamada por San Pío X Patrona de Colombia. Por eso a ejemplo de la Virgen María. Vivamos atentos a este momento de oración. Escuchemos atentos este Salmo. Salmo 112. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Alaben siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido. Alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Bueno, oficialmente hoy los colombianos estamos de fiesta. Como ya lo sabemos, hoy con nuestra patrona, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Aquí una pequeña estampita nos acompaña para recordar que hoy tenemos la fiesta de la patrona de los colombianos. Y el Salmo de este día también trae una figura de esas obras maravillosas que Dios hizo en su elegida la Virgen María. Porque el Salmo 112, en su última estrofa que hoy aquí hemos citado, dice Nos recuerda ese capítulo del Evangelio de San Lucas, el primer capítulo en el que se recuerda toda la historia de la encarnación de Jesús. Que cuando el ángel llegó donde la Virgen María, porque así dice la Biblia, ella era virgen, llegó el ángel y le dijo Alégrate María, llena eres de gracia. Y ella se turbó ante estas palabras, pero respondió al final de la conversación con este ángel He aquí la esclava del Señor. Y aquí el Señor dice que él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Porque cuando ella fue a visitar a su prima santa Isabel, su proclamación fue Proclama mi alma, la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Nuevamente se hace la más pequeñita y como ella fue la más humilde, pues Dios la levantó, la premió. Y por eso todos creemos que es nuestra madre y que fue privilegiada para llegar al cielo y estar allí junto a Dios. Él es experto en transformar las cosas que parecen ya inútiles. Dios realmente levanta de la basura, dice este Salmo 112. Una hermosa figura, casi no nos gusta esa labor de reciclar, de meter la mano en la basura, pues Dios sí lo hace. Y eso lo recordamos con el milagro de la Virgen de Chiquinquirá, porque ese lienzo ya se estaba usando hasta para cernir maíz o para cernir café o cebada. Y resulta que un cuadro que ya estaba deshecho, renovó sus colores por la obra de Dios. Y por eso nosotros reconocemos a la Virgen de Chiquinquirá como nuestra patrona. Pidámosle hoy en este 9 de julio que la Virgencita nos ampare, nos acompañe y renueve nuestro ser. Y que Dios saque lo mejor de a veces lo que hay en nuestro corazón, de nuestras miserias y de nuestros pecados. Dios nos puede transformar, confiemos en Él y en su misericordia. Amén.